¡Gracias! 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 En el número 27, Iván Fresnera, en el número 24, Furtín, en el número 5, Javi, Sánchez, en el número 18, Escudero, en el número 27, Roque, Mesa, en el número 8, Manchu, en el número 6, Agudo, en el número 8, Everyman Síncer, en el número 10. Oscar ten El número 5, Maroto, en el número 7, Escudero, en el número 4, Inmannée inches. Bienvenidos al Estadio José Corrilla Más de un mes sin subir por el Mundial Pero hemos vuelto Estamos aquí como siempre con la banda de Villancicos Hoy recibimos Al Real Madrid Jornada 15 Ha estado DJ Mario también antes del partido Bueno, ha sido una locura Ha sido una locura de verdad Pero sobre todo lo importante Fútbol, cuidadito porque hoy pueden pasar cosas Tengo algo aquí dentro que me está diciendo Samuel Hoy va a ser una noche especial Así que vamos a verlo Bueno, vamos ya 10 minutos Haciendo mucho daño el Real Madrid Por banda izquierda con Vini asociándose también con Benzema De momento el Real Madrid Cuidado, cuidado, cuidado Porque lo está peleando mucho el Real Madrid también Como podéis dar aplausos El equipo lo está dejando todo en estos primeros 10 minutos Siendo inclusivo Y directo también el equipo de Pacheta Y de momento no hemos visto ningún gol Y el árbitro hablando y tranquilizando a Carlo Ancelotti Que estaba protestando por un posible penalti También en el área del Real Madrid Un penalti que bueno, le da con la mano Pero está cayendo La está apoyando La está bajando Para mí no es penalti Con la nueva norma que han sacado La de hace unos años En la que toda mano era penalti Lo habría sido Pero de momento Nada Dos ocasiones seguidas para el Real Madrid Minuto 17 Está empezando ya a tener Perigro conjunto de Carlo Ancelotti Y necesita espabilar un poco también el Real Madrid Necesita seguir siendo intensivo Necesita seguir estando al ataque Porque si no Como nos echemos para atrás Nos van a comer ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Sí, niño! Vaya jugadita de Roque Sacando la pelota desde atrás Y vaya disparo de Iván Que tienen los recortes Pero el disparo bueno No salió Pero bueno Esto es lo que necesita el Real Madrid Venirse un poco arriba también No meterse atrás Porque si no Nos van a masacrar De momento estamos aguantando bastante bien Manteniendo el bloque unido El bloque también No atrás Pero teniendo que salir Cuando tengamos que salir Equipo ordenadito Y de momento Se cumple los primeros 25 minutos 0-0 ¡Woohoo! ¡La tuvo Javi Sánchez, chicos! Minuto 27 Está muy bien Javi Sánchez hoy Me está gustando mucho hoy Me está sacando bien la pelota Y encima está subiendo bastante al ataque No sé si será porque ya sabéis que tiene pasado En el Real Madrid Javi Sánchez de la cantera Del Real Madrid Pero de momento De momento Javi Sánchez Enchufadísimo hoy Y jugando muy muy bien estos primeros minutos Y jugadón de Fresneda ahora chicos Le está mirando medio mundo Todo el mundo prácticamente Ante este partido Y Fresneda Con 18 años Es una auténtica locura este man De verdad Este tío con 18 años Parece que lleva 18 años Seguidos jugando en primera división Ojo que puede haber penal No, falta, falta, falta Ojo, falta peligrosa para el Real Valladolid Ojo Mira qué pitada Mira qué pitada Posible penalti que está reclamando Mi madre mía, cuidado porque puede entrar en el bar No hay nada, dice que no hay nada desde el bar Torrilla enfadadísima Torrilla Por un posible penalti al Real Valladolid Oye minutos muy buenos del Real Valladolid Que nos ha hecho una jugadita por la derecha Con la posesión Manteniéndola Subiendo hasta arriba Cambiando a la de banda Jugando, tocando Haciendo vascular Haciendo Meterse atrás un poco al Real Madrid Cuidadito eh Cuidado porque se viene ocasión Cuidado porque se viene ocasión Uy Qué paradón de Courtois Ay qué parada de Courtois Ay la jirafa Va que estamos, estamos, estamos Roque Uuuu Vamos carajo Oye los fachillos ¿Se está jugando o no? Está jugando muy bien el Valladolid Tenemos que marcar Es necesario Una primera parte espectacular Vamos Me lo dicen No me lo creo Menuda vuelta de vacaciones ¡Vale! Le estamos haciendo correr Estamos tocando de locos Tío Qué bien chicos Qué bien Y bueno Se acaba de hacer oficial También el fichaje De Cristiano Ronaldo Por el Al Nalsr Al Nalsr Se va a cobrar Más que todo lo que vamos a ganar Todo el estadio juntos Durante toda nuestra vida 200 millones por temporada Me parece 200 millones por temporada Tú No voy a ver yo Ni uno en toda mi vida Pues imagínate 200 Así que nada Noticia que ha saltado Justo cuando se va a pitar el descanso El hándicap chicos El hándicap Se vienen lloros Volvió el mito Volvió el bocata de lomo Enséñalo El que tiene un bocata de lomo Y no lo enseña Es de parrela eso Sácalo Fue parte del Aztex Saca el bocata Que te lo saques hombre Mira, mira, mira Cortamos, cortamos A ver Tenemos más del Diría yo 80% completado del bocata Sensaciones Una crítica de este bocata Está buenísimo Del 1 al 10 Un 8, venga Textura, jugosidad Un 8 Para lo que es un 8 Precio Precio un poco caro Pero bueno De los mejores que has probado en tu vida No No Hay mejores Perfecto Muchas gracias De nada Pero cuánto mire cultura la virgen Bueno chicos Pues comienza la segunda parte A ver qué tal Porque de momento Yo en la porra he puesto 2-1 Y aquí no hemos visto ningún gol Gonzalo Plata Y son Weissman calentando Aplaudidos por la grata Joder, Valverde, hijo Qué pasada, macho Está haciendo un partidado Está haciendo lo que le da la gana a Valverde O sea, tiene una zancada El tío Que cuando lo ves por la tele No eres realmente consciente De todo lo que corre De todo lo que mueve la pelota Está haciendo partidazo el uruguayo hoy Ojo con el crack en Gonzalo Plata Que vuelve después del Mundial Va a ser el primer cambio de Tuzela Ahí sale Gonzalo Plata Primer cambio del rango de Jolín Y además Bueno, le llaman jirafa Courtois Y además la han cambiado por Iván Sánchez La verdad Que Iván Sánchez ha tenido una buena primera parte ¡Uy, uy, uy! ¡Gonzalo! ¡Ya tuvimos la primera de Gonzalo ya! ¡Ay, Fresnel a Vinicius! ¡Cómo le ha sacado a bailar! ¡Cómo le ha sacado a bailar! ¡Cuidadito! Y ha ido porque se viene peligro ¡Escudero! ¡No, atajó! ¡Atajó, cumpa! Y a ver lo de Roque Mesa Que no sea nada, tío Que no sea nada No sé qué le ha pasado Se está tocando un poco por detrás Roque Y se toca también Escudero por detrás Se ha hecho daño Escudero ¡Joder! ¡Joder! Escudero y Mesa tocados Están Roque y Escudero en el suelo Pidiendo el cambio, chicos En el minuto 57 Nos han bufado ¡Antenca hidratado, tío! Sale Quique Entra Luis Pérez Y va a haber cambio también ahora Porque va a salir Rodrigo Por parte del Real Madrid Por Asensio Ausensio, chicos Hoy tampoco ha hecho mucho ¡Van a pasar cosas! ¡Van a pasar cosas! ¡Van a pasar cosas! ¡Van a pasar cosas! ¡Venga Fresnera! ¡Vamos! ¿Cuánto vale Iván Fresnera, chicos? Ponedmelo abajo en los comentarios ¿Cuánto pagaríais por Iván Fresnera? ¡Vamos! 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 ¡Jirafa! ¡Lo que ha parado Courtois! ¡Ahí estaba el primero, chicos! ¡Qué paradón, tío! Qué bestias Kurtúa, tío, qué porterazo Qué parado en el perro, tío Vaya minutitos del Pucela, de momento El Madrid, que no está jugando Muy allá el Madrid ahora mismo Y yo creo que es ahora cuando es más peligroso el Real Madrid Cuando no juega, es cuando te puede matar Porque estás teniendo Hemos tenido 4 o 5 ocasiones No hemos finalizado ninguna Y va a llegar el Real Madrid sin tocar La pelota en 40 minutos Y en el 80 y pico nos va a matar Ya verás, y vaya paladón de Kurtúa Lo seguimos hablando, lo estamos pensando Y es que qué paladón ha hecho El jirafa, tío Y si no estaba haciendo partidazo de Valverde Lo que barre este hombre en el centro del campo De verdad es impresionante verlo en persona Calienta Luka Modric Minuto 73 Espérate porque va a debutar Kennedy Y son Weissmann Pueden entrar también ahora, Kennedy Y son Kennedy, chaval, tengo unas ganas de ver a Kennedy Que no puedo con él ¿Lo va a pitar? Penalti para el Real Madrid en el 80 La madre que me parió, de verdad Acaba de escuchar a Sergio León ¿Pero qué haces? ¿Pero esto es coña? ¿Esto es coña? ¿Estamos de coña? ¿De verdad una roja? Amarilla Joaquín ¡Esto es un ataco! ¡Qué vergüenza, tú! Y roja a Sergio León ¡Qué vergüenza, tú! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Lo que os he dicho En el minuto 80 y pico Nos hacían el gol 83 Una roja a Sergio León ¡Salen Kennedy! ¡Salen son Weissmann! ¡Ya del estadio! ¡Ya del estadio! ¡Es de coña! ¡Es de coña! Entra Modric ¡Y esto va a venir! ¡Lo que faltaba! Me da mucha rabia Porque creo que hemos hecho Un partido muy bueno El segundo nos ha terminado De sacar del partido Pero creo que hemos hecho Muy buenos minutos Y que hay que quedarse Con eso hoy Lo único que me da rabia Es que con el partido Que hemos hecho Que hayamos Hayamos hecho cosas Que creo que no deberían De haberse hecho De verdad Y creo que todos lo entendemos Todos lo entendemos de sobra ¡Qué pena! ¡Qué pena lo de hoy! Me da mucha pena De verdad